Música Bienvenidos una vez más jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Continuamos trabajando la última unidad de nuestro libro en la sección de estadística. En la lección 1, muestras. El día de hoy estudiaremos la clase número 7 de esta lección, histograma y polígono de frecuencia. Te saluda la docente Nereira Saray Pinto. El objetivo el día de hoy, jóvenes, representan datos estadísticos mediante histograma de frecuencia, materiales, libro de texto, cuaderno, lápiz y regla. Este contenido lo puedes encontrar en la página 148 de la guía del docente y en la página 126 de nuestro libro del estudiante. Comenzamos con un ejemplo, el ejemplo 1.12 de nuestro libro. Y nos dice, represente mediante un gráfico los datos de la tabla del ejemplo 1.11. El ejemplo 1.11 ya lo habíamos estudiado anteriormente en la clase pasada. El ejemplo 1.11 es el siguiente. En una clase se ha hecho una encuesta preguntando a los estudiantes el número de horas de estudio que dedican a la semana, teniendo como resultado los siguientes datos. Esta fue la tabla que hicimos en la clase anterior, donde aquí está el número de estudio, las horas y serían nuestras clases. Y aquí está la frecuencia de 1 a 5 horas estudian 6 estudiantes, de 5 a 9 horas 7 estudiantes, de 9 a 13 10 estudiantes. Este fue el resultado de este ejercicio, esta tabla de frecuencias. Muy bien, pero en esta ocasión nos están diciendo que represente mediante un gráfico los datos de esta tabla que trabajamos en la clase anterior. Muy bien, vamos a comenzar. Para representar mediante un gráfico vamos a necesitar dos ejes. Un eje horizontal, donde aquí en el eje horizontal vamos a representar el número de horas de estudio. Es decir, en el eje horizontal vamos a representar lo que son las clases. Muy bien, y un eje vertical. En el eje vertical vamos a representar el número de estudiantes, que vendría a ser nuestra frecuencia. Comenzamos a colocar los números en el eje horizontal. Si te fijas en el eje horizontal vamos a colocar las clases. ¿Cuáles serían los números? Aquí iría 0, luego ocupamos el número 5, luego vendría el número 9. ¿Cuál sería el otro número que necesitamos? Muy bien, el número 13. Luego ocuparíamos el número 17. Y por último, el número 21. Siempre tomando en cuenta que con nuestra regla vamos a dejar la misma distancia. Muy bien, una vez ya tenemos los datos en el eje horizontal, pasamos a nuestro eje vertical. En el eje vertical, repito, vamos a ocupar lo que son la frecuencia. ¿Cuáles son los números que ocupamos? Lo empezamos desde el 2. Así que podemos tomar una escala de 2 en 2. Por ejemplo, aquí yo he tomado 2, 0, perdón, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Teniendo siempre el mismo cuidado con nuestra regla, que tengan la misma distancia o la misma medida. Muy bien, vamos a representar esta primera clase que sería de 1 a 5. Muy bien, de 1 a 5 hay 6 estudiantes. Vamos a subir hasta 6. Y esta barra me va a representar este primer dato de esta primera fila. Luego sería en la siguiente clase de 5 a 9. No vamos a dejar espacio. De 5 a 9 tengo que llegar hasta 7. Muy bien, aquí está aproximadamente hasta 7. Llegando a la mitad entre 6 y 8. La siguiente clase sería de 9 a 13, que es este espacio que tenemos aquí. De 9 a 13 tengo que subir hasta donde está 10. Muy bien, aquí está en gris este gráfico. Luego la siguiente clase de 13 a 17, que voy a llegar hasta donde está aproximadamente el número 5, que sería aquí a la mitad entre 4 y 6. Y por último, de 17 a 21 voy a llegar hasta donde está el número 2. Excelente. Y este sería nuestro resultado final, donde podemos colocar un título a este gráfico que hemos obtenido, donde le he colocado horas de estudio a la semana. Muy bien, fíjense que en este gráfico, a diferencia de otros gráficos, por ejemplo el gráfico de barras, este gráfico no dejamos espacio, todas las barras van juntas. Muy bien. A este tipo de gráfico se le llama histograma de frecuencias. Con todo esto que hemos estudiado anteriormente, podemos estudiar esta definición. Histograma de frecuencias. Es el gráfico que se utiliza para representar la distribución de frecuencias de una variable. Un histograma de frecuencias está formado por rectángulos unidas cuya base es igual a la amplitud del intérvalo y la longitud es igual a la frecuencia, como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Ahora estudiemos lo que es el ejemplo 1.3, donde nos dice Elabore un gráfico uniendo los puntos medios de las barras del histograma de frecuencias del ejemplo 1.12, es decir, del ejemplo anterior. Del ejemplo anterior obtuvimos este resultado. Tenemos nuestro eje vertical, nuestro eje horizontal. Muy bien, este fue el resultado del ejemplo 1.12. En esta ocasión nos están pidiendo elaborar otro tipo de gráfico uniendo los puntos medios de las barras del histograma. Para ello vamos a necesitar estos valores en el eje horizontal, que serían nuestras clases. Y en esta ocasión vamos a agregar un valor más, que es el número 25. Ahora vamos a colocar puntos, puntos medios. Entre 0 y 1, este sería nuestro punto medio. Hay que calcular o medir con nuestra regla exactamente a la mitad. Luego colocamos el punto medio entre 1 y 5 y lo vamos a subir hasta arriba, aquí en el extremo superior de nuestro rectángulo. Luego la siguiente clase colocamos nuestro punto medio, exactamente en la mitad, también lo subimos. Seguimos con la siguiente clase de 9 a 13, colocamos nuestro punto medio, lo llevamos hacia arriba. Muy bien, y en la siguiente gráfico, que sería en la clase de 13 a 17, también hacemos lo mismo. Y así también con los siguientes valores, colocamos los puntos medios. Ahora, vamos a unir los puntos medios de las barras de nuestro histograma de frecuencia. Unimos, muy bien, con nuestro lápiz y con nuestra regla, unimos cada uno de los puntos medios de la barra de nuestro histograma. Y este sería nuestro resultado final. Al unir los puntos medios se obtiene una línea poligonal cerrada. A este tipo de gráfica, jóvenes, se le llama polígono de frecuencia. Para hacer nuestro polígono de frecuencia, ocupamos un histograma. Y vamos a estudiar la definición 1.9, que se trata acerca de polígono de frecuencias, que es un gráfico utilizado para representar una distribución de frecuencia de una variable. Este se puede trazar a partir del histograma de frecuencias, tomando el punto medio. Como les decía, necesitamos tener nuestro histograma para poder graficar nuestro polígono de frecuencias, que sería esta línea. rojas, que sería un polígono de frecuencias. Y esto lo vamos a seguir estudiando con una pequeña tarea que ustedes van a realizar desde su casa, que es el ejercicio 1.5, donde nos dicen que un hospital toma el peso en libras a 45 niños entre 0 y 2 años. Y los resultados fueron los siguientes. Nos dan nuestros datos. Recuerden, hay que ordenar los datos de manera ascendente, construir una tabla de frecuencias. Aquí ya nos dan las clases que vamos a utilizar en nuestra tabla de frecuencia. Luego elaboramos el histograma y el polígono de frecuencias. Y en base a los resultados vamos a contestar las siguientes tres preguntas. Recuerden que siempre los esperamos en las clases de matemática 2 correspondiente al décimo grado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!